¿Te gustan esas galletitas que son mi mamá? Están buenísimas, ¿qué son? ¿Están buenísimas? Sí, buenísimas. Te salió mejor que nunca. ¿Abajo? Bueno. ¿Sigo leche? Dale, dale. Che, fuiste hoy a hacer compras y esas cosas. ¿A dónde va? Hola. Hola, Roberto. ¿Te acuerdas de mí? ¿Y de él? Te presento a tu hijo, Julián. Decíle ahora a tu papá. Hola. Perdón, no te entiendo. ¿Quién sos? No te acuerdas de mí. ¿Quién es ella? No sé, no la conozco. No. 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 ¿Qué pasa? Hola, mamá. Sí, ya sé. Dame unos días, que recién estoy llegando, estoy aterrizando. Sí, lo sé, señorita. Muchas gracias. Muy amable. 15 años hace que trabajamos juntos. ¿Vos somos mano derecha? Sí, lo sé y te lo agradezco, Daniel. Bueno, entonces no hay de qué preocuparse. Mirá, la llegada de Eugenia va a aportar cosas muy interesantes al instituto. ¿Te acordaste de mi cumpleaños? ¿Qué sí? Si no es tu cumpleaños, tonto. Linda, ¿no? Está bien. Eugenia Simone, científica especializada en genética molecular, regresa al país luego de 10 años de experiencia en el exterior. ¿Escuchaste, Dieguito? ¿Qué pensás? Que el cerebro es un músculo que se tiene que ejercitar, como todo músculo. Si se estimula, aumenta sus capacidades. Escuchame, te tengo que dejar porque estoy entrando al instituto. Te mando un beso. Chau, te quiero. Se graduó con honores a los 23 años en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Con un promedio de 9.87. Lo leí en el currículum. Entonces, tranquilo, tranquilo. Mirá, el lugar que vos ocupás para mí es importantísimo. Y de todas maneras me preocupa un poco, ¿sabés? Eugenia es un poco desordenada. Bueno, por eso tu presencia acá es fundamental. Además, ¿desde cuándo vos te interesás por formas poco convencionales? Bueno, lo que pasa es que no la conocés todavía. Ya vas a ver. Ahí vino. Ahí vino. Vamos, vamos, dale. La doctora Simone decidió volver para trabajar con el doctor Daniel Kaufman en el Instituto de Investigaciones en Genética, Biología Molecular y Celular. Che, esa torta está buenísima. La comprate vos. Esa frutilla es para mí. Uy, qué foto. ¿Café? ¿Tomamos café? Ahí, hecho. Dale. ¿Vos? ¿Rafael? Amargo. Bien. Los tenés tan encantados que no te vieron entrar. Eugenia Simone. Rafael Val. Mucho gusto. Eugenia. Qué lindo verte. Hola. No has cambiado nada. Gracias. Muy bien. Hola. Bueno, te presento a mi equipo. Sí, cómo no. Bueno, el doctor Rafael Val es investigador independiente. Es titular de la Cátedra de Biología Celular. Mucho gusto. Conozco su trabajo. Estuve escuchando el año pasado en Cartagena. Bueno, ella es Irene Moreno. Es nuestra técnica de apoyo. Se está formando con nosotros. Diego Colángelo. Él es especialista en fertilización asistida. Encantada. Bueno, y de la abuel, ¿te acordás? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me dijo tu papá que estabas trabajando acá. Qué grande estás. Bueno, qué grande estoy yo. No, no digas eso. Por favor. Al contrario. Bueno, después vas a contar tu investigación. Cuando quieras. ¿Querés que empezara a ver algo? Yo estoy ansiosa por conocer algo. Ay. Sí. Bueno, entonces primero hacemos eso y después comemos la torta. ¿Sí? Dale. ¿Vamos? Permiso. ¿Qué tal estuviste? Ah, estupenda. No mires para atrás. No. ¿Qué pensarás de mí, no? Sí, lo mejor. ¿Lo viste cómo estaban? Los ojos. ¿Sí? Sí, estaban encantados. ¿Lo viste? Bueno, vos lo conocés más. Qué lindo equipo, ¿eh? Qué hermoso. Eugenia, estás parada en uno de los laboratorios más complejos que hay en este país. Ya lo sabías, ¿no? Sí, pero tenía que ver para creerlo. ¿Qué te parece? Tranquila, Laura. ¿Estás cargando? ¿Estás pidiendo que esté tranquila? Bueno, pero no la hagas más difícil. Hay que hacer esto. Los abogados dijeron que era lo mejor. Yo la hago difícil. ¿Vos viste a ese chico? Es igual a vos. Miralo. ¿Qué dicen los tortolitos? Tenemos trabajo pendiente. Llegó la gente que citamos a las once. ¿Empezamos ahora? ¿Lo venís a ver? Dale. Vamos, dale. Nos juntamos los tres a las dos. A esa mujer no la conozco, créeme. Sí, yo te tengo que creer, ¿no? ¿Qué tal? Me acompaña, por favor. ¿Era necesario que nos hicieran a todos juntos? A ver, Julia, abrí la boca. Muy bien. A ver, baja un poquito. Eso. Ya estamos, ¿eh? ¿Me puedo creer esto? Te hace perder el tiempo a mí, te hace perder el tiempo a vos. Abre y cierra. Es una locura. Esta mujer no la conozco. ¿Cómo puede ser mi hijo? Muy bien. Ahí, mantenga apretado. Para mí me quiere sacar algo. Guita, algo. Además, no la conozco, ¿entendés? ¿Cómo puede ser mi hijo? Es imposible. Por favor, relájese. No, pero es que no quiero, yo no quiero perder el tiempo, ¿viste? No quiero que lo pierdas vos tampoco. Es una locura. Realmente es una locura. Tranquila. Tranquila, no pasa nada. Vaya a buscar a la alfa que me lo pasé. Doctora, por favor. Juli. ¿Qué pasó? Le bajó la presión. Nada grave. Bueno, puede ser una lipotimia. ¿Es la primera vez que le pasa? No, no. La verdad es que ya le había pasado antes. Bueno, vamos a hacer un análisis de sangre para ver que esté todo bien. Bien. Tengo acá los resultados de Julián. ¿Querés verlos? Me lo imaginaba. ¿Es el padre? No, todavía no sé. Pero el chico tiene un perfil sanguíneo que coincide con talasemia. Talasemia es un trastorno sanguíneo hereditario donde el cuerpo produce una forma normal de hemoglobina. Y eso produce una destrucción excesiva de los glóbulos rojos que lleva la anemia. Hemoglobina es una proteína. Hay dos tipos. La alfa y beta-globina. Por eso hay dos tipos principales de talasemia. Alfa y beta. Sí, pero las talasemias alfa no se ven mucho por acá. Son más comunes en el sudeste asiático. Ahora, las talasemias beta son comunes en el Mediterráneo. Y no se ven tanto en chinos, asiáticos o afroamericanos. Sabes que me estaba acordando de los días de la universidad. Cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿Qué raro, Daniel, vos? Melancólico. No, melancólico no. Pero ¿cuántos años hace que te llamo, que te escribo? ¿Y hoy qué pasó? Bueno, nada, extrañaba un poco. No me digas, ¿serio? Primera vez que te escucho decir eso. Es que la verdad. ¿Y cómo es trabajar con tu hijo? Y Nahuel es una persona muy especial, muy talentoso, muy buena persona, muy estudioso. Es lo que no tiene, es confianza. Por ahí está el asunto. Tiempo. Y una persona que lo guía. Yo pensé en vos para eso. Y es importante siempre tener un estímulo, ¿no? Para mí vos fuiste un estímulo. Sí. Gracias. Gracias. Por eso también volví, porque, bueno, me parece que fuiste importante para mí en la etapa de estudio, ¿no? Y yo creo que, bueno, si yo puedo hacer lo mismo con Nahuel. Mirá. Te lo regalo, ¿no? No, gracias. Señora, necesitaríamos hablar unas palabras con usted, por favor. Sí, por favor, dígame. Bien. En los estudios de sangre que le efectuamos a Julián, hemos detectado la posibilidad de que tenga una enfermedad hereditaria. Para poder comprobarlo, necesitaríamos hacerle unos análisis a usted. ¿A mí? ¿Pero por qué? No tiene sentido. Necesitamos efectuarles estudios a ambos padres. Está bien, entiendo. Bueno, no se preocupe, se los podemos hacer aquí. ¿Ahora? Yo le diría que no se demore, porque necesitamos un diagnóstico para que lo pueda evaluar el especialista correspondiente. Está bien, sí, sí. Entiendo. Bien. Bueno, piénselo. Está bien. Yo vuelvo, entonces. ¿Cómo no? ¿Puede ser una hipotemia? No, no. La verdad es que a usted le había pasado antes. Es una locura. Esta mujer no la conozco. ¿Cómo puede ser mi hijo? El chico tiene un perfil sanguíneo que coincide con talasemia. Daniel, ¿tenés un minuto? ¿Pasa? Que te quiero mostrar algo. Ahora nos vamos a reunir con Rafael, ¿sabés? Bueno, pero antes que te quiero... Hola, Rafael, mirá. Hola, Eugenia. Hola, Daniel. Hola. Bueno. Ya que los tengo acá... Bueno, lo que quiero es proponerles un área de investigación conjunta donde ustedes van a ser investigadores senior a cargo de esas áreas. Yo quiero aprovechar, Eugenia, tu experiencia de los últimos años en biología celular y molecular. Para eso me interesa que organizes todo el laboratorio que está relacionado con eso, junto con los tesistas. ¿Sí? Bien. Y, Rafael, me interesa que te encargues del área de ecología, genética, genética y servicios asociados. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Yo estoy de acuerdo. Buenísimo. Necesitaría que me acerques los CV de los tesistas y me gustaría entrevistarlos también en su trabajo cotidiano. ¿Cómo no? Sí, sí, de acuerdo. Bien. Bueno, ¿qué opinás? ¿Qué vos digas, Daniel? Me parece bien. Bueno, muy bien. Empezamos, entonces. ¿Sí? Acordate que tenemos el congreso en el que venimos muy atrasados con eso. ¿Vos cuándo viajás? Pasado Mariano. Para Rafael es mi cable a tierra. Lo mío es más la burocracia de las relaciones institucionales. Bueno, muy bien. Lo vemos a mi vuelta. Me parece bien. Bien. Gracias. Me parece que Rafael no está muy contento. Bueno, bueno. Eugenio, dale un poco de tiempo. ¿Por qué vos digas? Sí, ya lo vas a ver. Quedate tranquilo. Bueno. ¿Podemos hablar de esto? Dale. Mostrable. No me hables. No te quiero ni escuchar. Mira, no te quiero ni escuchar. ¿Qué tipo? ¿Cómo dormir? Hola. Estos son los estudios. Gracias. Espera, déjame ver. ¿Qué tenés para decir ahora? ¿Qué vas a decir ahora? Dale, decí algo. Hay un error. ¿Hay un error? Eso es lo mejor que se te ocurre. No hay ningún error. Ese chico es tu hijo. ¿Qué es tu hijo? ¿Lo dice ahí? Decíle ahora a tu papá. Hola. ¿Qué vas a decir ahora? Dale, decí algo. Es una locura esto. Te hacen parar el tiempo a mí, te hacen parar el tiempo a vos. No hay ningún error. Ese chico es tu hijo. ¿Viste ese chico? Sí, voy a la voz. Sí, voy a la voz. ¿Qué vas a decir ahora? Dale, decí algo. A ver, la voz. Me voy, me voy. No la conozco. No la conozco. No la conozco. No la conozco. A ver si entendés. ¿Cómo va a ser hijo mío si no la conozco? O me engañaron, me estafaron, una de dos. No puedo. Me arruinaste. ¿Eso querías? Me arruinaste la vida. ¿Eso querías? Te voy a meter en una demanda, nena. Cuidate. Mentirosa. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Soy la doctora Eugenia Simón. Quiero decirle que no hay ningún error en el resultado de análisis de paternidad. Mire, doctora, ahora no puedo. Discúlpeme de lo que le estoy diciendo. No hay ningún error. ¿Me escucha? Usted sin ninguna duda es el padre de Julián. También quiero decirle que Julián tiene un perfil de ADN que coincide con una enfermedad hereditaria llamada talasemia. ¿Ya nunca escuchó la enfermedad? No, no escuchó porque usted no la tiene. Seguramente viene de vía materna. Vos tendrías que investigar, señor. ¿Investigar qué? ¿Qué me quiere decir, doctora? Eso. Que después de todo es su hijo y es la salud de su hijo. Pero no es mi hijo. Yo no conozco a esa mujer. Señor, yo le aseguro que ese es su hijo. Gracias. Quiero un ADN de la madre. Pero eso no es posible, ¿no es cierto? Acá lo que importa es que vos sos el padre. No. ¿Cómo tengo que hacer? Y si la madre no accede voluntariamente, lo tiene que pedir por vía legal. Muy bien, voy a hablar con mi abogado. Vos me vas a demostrar quién sos. Si nos da su autorización, podemos hacer la toma de las muestras ahora mismo. Déjeme hablar con ella. Vos no sos la madre de Julián. Sí, soy la madre de Julián. Roberto tiene razón. Él no te conoce. Él si quiere por vía legal, le puede pedir el ADN. Ella tiene razón. Yo no soy la mamá de Julián. No soy la mamá biológica. Yo sabía que no te conocía. Julián es hijo de Belén Suárez. De ella sí, ¿te acordás, no? Ella es mi hermana. Murió cuando Julián era un bebé y yo me hice cargo de él. Nunca se animó a enfrentarte, pero yo no lo soporto. Nunca supe que estaba embarazada. Daniel. Ya nos vamos. Bueno. Quería hablar un minuto con vos. ¿Puede ser? Sí. Me contó un abuelo del caso de filiación. Solo persuasión sutil. Sí, me imagino. Bueno, contame cómo te fue con el equipo estos días. Estuviste cómoda. ¿Hablaste con los chicos? ¿Pudiste? Bueno, no mucho todavía. Ya me conocés, Daniel. Yo no soy buena para esas cosas. Bueno, no importa. Ya va a estar todo bien, vas a ver. Bueno, me voy. Bueno, buen viaje. Sí, gracias. Y buenos convenios. Eso. Chao. Chao. Acordate lo que te dije de Nahuel. ¿Qué me dijiste de Nahuel? Ah, sí. Eso. Ya sé. Chao. 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 Eugenia, Nahuel tuvo un accidente. Mi papá se murió. Se murió. Chao. Chao. ¡Gracias! 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 ¿Y Nahuel? ¡No! ¡No! ¡No contesta! ¡No! 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 Diego, ¿qué haces? Es mi tesis. Mi tesis la elegí con Daniel. Y ahora no tiene sentido. Yo hago lo que quiero. Tenemos que seguir trabajando. Seguir trabajando en el instituto, que fue su vida. Diego. Diego. Vení. Esto, esto es para nosotros. ¿Es de hoy? Me lo dieron en recepción recién. Recién. Es de Área 23. Nos informan que la doctora Eugenia Simones queda a cargo del instituto. Creo que... ¿Qué es esto? ¿Me vas a decir que vos no lo sabías? ¿Cómo lo voy a saber? ¡No! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.